Los delegados representantes del Sindicato de Construcción en la provincia de Mayabeque a participar en la Segunda Conferencia Nacional de la Construcción reciben la bandera que los acompañará durante las sesiones del evento. La bandera fue entregada por el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, Misael Rodríguez Llane, y la recibe el Delegado José Ángel Palmero Martínez, Secretario General del Buró Provincial. Como delegado de la construcción de aquí de la provincia, estamos representando a todo nuestro sector, ya sea al sector hidráulico, al sector de los nuevos actores económicos y al micón. Dentro del micón están las dos OCDE que representan al micón. La principal temática que vamos a evaluar ahí en el mano del evento está relacionada con el funcionamiento sindical, el tema del aprovechamiento de la potencia que tienen los constructores hidráulicos, que estamos hablando de todo en general, en la recuperación, el apoyo a la economía del país. Los asistentes a la conferencia tienen el propósito de reafirmar el compromiso de los constructores e hidráulicos que revolución es construir. En directo, Daniel Oliva.